Mire, realmente hay niños de todas las edades, menores de edad de todas las edades, hay casas hogares, hay niños en hogares sustitutos, hay niños dados en adopción, hay niños que están en diferentes procesos de aprendizaje, etc. Y le diré que estamos proponiendo a la abogada Dulce María Villanueva, que es la directora del DINAF, la firma de un convenio para que no se vaya a manchar la labor que se hace en el DINAF, la labor positiva de la protección que se les da a los menores, no solo a los menores, bueno, es que todos los niños y niñas que llegan al DINAF son en riesgo social, entonces, o que un tribunal los manda en custodia al DINAF. Aparte de eso, recuérdese que en administraciones anteriores, el DINAF estuvo en esa tela de discusión sobre los menores que se daban en adopción. Entonces, queremos garantizarle al Estado, queremos garantizar a la sociedad y a los organismos internacionales de protección de menores que no se está traficando como mercancía a los menores de edad. Entonces, sino que más bien se les está dando todo el proceso judicial que establece la ley para dar en custodia a un menor o para el cuido o entregarlo a sus padres.